¿Cómo están? Bien. Fíjense que hoy martes, el fin de abril, tenemos el gusto de tener al licenciado Juan Carlos Nueva, para quien pide un aplauso, por favor. Plática con la que iniciamos estos días, en donde vamos a tener una serie de conferencias y de eventos, ustedes ya conocen, y en la que yo sí quisiera comentarles algo, más allá de que presentaré brevemente al licenciado, porque el foro es de él, pues solamente estoy dando una inauguración muy, 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 muy rápido, muy breve. Hoy está en la mente de todos la pregunta de por qué el peso está donde está, ¿o no? ¿O no? Sí. A ver, ¿a cuánto me anunció hoy? 15. 15. ¿Y a cuánto estaba, por ejemplo, en octubre? No, a 13. Por supuesto. Yo creo que hasta un poquitín menos, Pamela. Un poquitín menos. Entonces, yo creo que si tenemos enfrente de nosotros a una persona con tanta experiencia como licenciado, que ahora me lo voy a presentar, reitero, de manera muy breve, pues tenemos la oportunidad de saber dos cosas. Primero, ¿qué rayos está pasando con el tema de las monedas, de las divisas, peso, dólar, euro y demás? Y segundo, preguntar y preguntar, preguntar mucho. El licenciado Juan Carlos Nava es el licenciado de la licenciatura de la administración, es de casa, él es de la Universidad de las Américas, es un master también aquí. Y él ha trabajado en varias empresas vinculadas al comercio internacional, entre ellas Vision, por ejemplo, es una empresa importante. Entre ellas también, y su gran actividad está hoy enfocada a los medios, él está muy vinculado a cadenas como CNN, él está vinculado a un programa muy importante que conocemos, los que nos dedicamos al comercio internacional desde hace muchos años, se llama Andrés Opime, él es comentarista y colaborador de ese programa y de muchos otros. No se ve, no tomará más tiempo de esto, así que deseo la palabra del licenciado Juan Carlos Nava, le doy a la disponibilidad, muchas gracias licenciados y adelante por favor. Bueno, antes que nada agradezco al maestro Gerardo Jarnillo haberme invitado a dar esta conversación. Yo ya tengo 20 años en los medios, yo creo que ninguno me conoce, pero sí he estado participando en CNN, como me mencionó el maestro, CNN Internacional, y en los tiempos más difíciles de la moneda mexicana, pues he sido llamado de manera más frecuente. Les puedo yo decir que de acuerdo a sus edades quizás no vean esto con tanta preocupación como a lo mejor lo ven sus papás. Nosotros ya con nuestras edades hemos sufrido muchas evaluaciones, sabemos lo traumáticas que estas pueden ser. Cada vez que ocurre una situación de volatilidad como la que estamos presenciando ahora, nosotros que somos por supuesto de mucho mayor edad, pues recordamos el 76, 1976. Recordamos el 82, particularmente difícil, con el licenciado José López Portillo, la evaluación al final de su mandato. Una crisis terrible, la del 86, la del 82, después la del 86, no tan terrible, y el 94. El error de diciembre del 94. Esa, pues no fue tan fuerte, sin embargo se resintió mucho financieramente. Fue una cuestión de que México, pues no entró en insolvencia, sino simplemente no tenía el dinero suficiente para hacer los pagos que se le venían encima. Y esto provocó, bueno, pues grandes dificultades para la población de este país. Mucha gente, a lo mejor esto sí lo vieron ustedes, mucha gente perdió su casa, las tasas de interés se dispararon horrendamente, la inflación también se disparó, los precios subían más del 100%. Entonces, desde ese punto de vista fue traumático. Las devaluaciones, a diferencia de las guerras que son muy vistosas y que pues llevan un grado de interés porque está uno viendo los bombardeos, la gente que se está mencionando que ya falleció, niños en las escuelas bombardeados, etcétera, etcétera. Sin embargo, las devaluaciones, las macro devaluaciones como las que he estado mencionando, pueden provocar efectos todavía mucho más devastadores en cuestión de sufrimiento humano. La gente de repente, más allá de los titulares de los periódicos, hace poco me viene a la mente esto de España, Madrid, que varias personas se arrojaron en sus casas, ahora en la última crisis económica de España, porque estaban perdiendo su vivienda. Ahí no tuvieron una devaluación ellos como tal, pero el hecho de que el euro estaba fijo, estaba fijo, le afectó de una manera terrible a España, le afectó de una manera terrible a Grecia. Grecia es ahora otra vez parte de los titulares de los periódicos en el mundo. En fin, una devaluación puede provocar a lo largo de sus secuelas quizás más muertes y más sufrimiento que una simple guerra que pueda durar a lo mejor cinco meses en su momento más caótico. Nada más que estas secuelas no son visibles y los medios tienden a obviarlas, ya no a prestarles mucha atención y por lo tanto no nos damos cuenta de la gente que pierde la vida simplemente porque no tiene dinero para pagar un hospital o sus medicinas. Si pudiéramos sumar todo ese sufrimiento, pues veríamos el drama que se vive con una macro devaluación como las que he mencionado. En este momento estamos viviendo una situación caótica, crítica, porque en el 2008 inició una crisis que gracias a que los gobiernos que vinieron después de la devaluación del 1994, se portaron más o menos bien, esta crisis que pudo haber provocado una macro devaluación en el 2008-2009, aquí se resintió muy poco. Y sin embargo, podemos recordar el drama vivido en Grecia, España, como ya había mencionado, Chipre, Portugal, y no se me viene ahora a la mente otro más. Italia, Irlanda, Italia. Ah, por supuesto, Irlanda, Irlanda, un país pequeñito, sí, Irlanda. Italia no cayó en rescate, Italia se salvó. Sin embargo, Italia, Francia, que son Francia el segundo país más importante de la zona euro, de la Unión Europea y de la zona euro después de Alemania e Italia, tienen un peligro grave de caer en crisis. Esto se debe al nivel de deuda que tiene. Para resumir, estamos viviendo la peor crisis a nivel mundial, la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Y estamos viviendo, Estados Unidos en particular, desde su punto de vista, la peor crisis desde los años 30. Estados Unidos, el desempleo se disparó hasta el 10%, desde niveles menores del 5%. Apenas ahora, en los últimos 12 meses, se han estado recuperando fuertemente los empleos en Estados Unidos. Ahora la tasa de desempleo es del 5.5%. Pero los estadounidenses sí sufrieron, sí vivieron esa tragedia. Este es el momento en el que estamos viviendo ahora. En México, insisto, ese trauma que muchos países en el mundo tuvieron, no lo sentimos nosotros. El producto interno bruto sí cayó más de un 5%. El desempleo se disparó un poco. Las tasas de interés subieron un poco. Pero no a ese nivel en el cual los papás o la gente que tiene empresas dieran estas quebradas. esto sí lo vivieron en Estados Unidos y en otros países. En estos momentos, este aspecto crítico de la situación mundial se vuelve aún más porque no sabemos si tiene solución. Estados Unidos ha tratado por todos los medios de salir de esta crisis. Primero, igual que la zona euro, igual que Japón, igual que China, primero a través de un gasto fiscal, un gasto público exagerado. Ese es, digamos, que el primer frente que estos países, con que estos países trataron de salir de esa crisis. Iniciada en el 2008, 2009 fue lo peor de esta crisis. Después de este gasto tremendo, este gasto fiscal por parte de los gobiernos, bajaron sus bancos centrales las tasas de interés a los niveles mínimos históricos. Casi todos ellos, Japón, la zona euro, Estados Unidos, China, tienen, Australia, Nueva Zelanda, tienen las tasas de interés ahora mismo en sus niveles mínimos. Esto con el fin de estimular a la economía, a sus propias economías. Sin embargo, esto no fue suficiente. Los bancos centrales no fueron lo suficientemente eficaces para acabar con esa crisis. En tercer lugar, comenzaron estos bancos centrales a tomar medidas muy, muy extremas en estos niveles jamás tomadas antes, que se llaman los QEs, son quantitative easings, ese es el término técnico, que simplemente significa que como las tasas de interés a corto plazo no eran suficientes para estimular a las economías, necesitaban invertir en tasas de interés a largo plazo para bajar su nivel. De esa manera estimular varios sectores, en particular el sector hipotecario en Estados Unidos. Bueno, estos QEs, ahorita va el QE3. El QE1, el QE1, el QE1, no funcionó. Estoy hablando que primero este vino el aspecto fiscal, el gasto, gasto exagerado, gasto muy extremo, no funcionó. En segundo lugar, tenemos a las tasas de interés en política monetaria normal a sus niveles más bajos, prácticamente en cero. Esto en la zona euro, igual en Japón. ¿Por qué la zona euro? Importante por el tamaño de la economía. Japón, ¿por qué? Pues porque es la tercera economía más grande del mundo. Dentro de la zona euro, pues está Alemania. Es la economía más grande también de la Unión Europea y de la zona euro. Y por lo tanto, estos países afectan de manera indirecta a todos los demás países, a todos los demás países emergentes. Después, como yo decía, de las tasas de interés a ese nivel, viene el QE1 y no funcionó. En este momento están viendo si el QE3, que esto viene de la Reserva Federal de Estados Unidos, es el Banco Central de Estados Unidos, a ver si funciona. En estos primeros meses de este año, hemos visto que la economía de Estados Unidos, pues ha sido reactivada hasta cierto punto. En el último trimestre, en el último trimestre, Estados Unidos creció un 2.2%. Si lo comparamos con las tasas de crecimiento de Japón, que prácticamente fueron negativas, y las de Europa, que también estuvieron a punto de ser negativas, a punto de tener un año negativo. Pero que varios países europeos han estado en recesión. Italia, como yo había mencionado, no cayó en rescate, no lo tuvieron que rescatar. Sin embargo, Italia está en una situación desesperada. Ha estado en recesión en los últimos seis años, en recesión. Hasta ahora, apenas comienza a querer salir. Grecia, en el mismo sentido, España, vimos su tasa de desempleo dispararse hasta casi el 30%, un 27%. Grecia, hasta el 28%. Entonces, todo el mundo se pregunta ahora, y dentro de todo el mundo, también se preguntan los funcionarios mexicanos, el secretario de Hacienda, el señor Agustín Carcens, del Banco de México, que también está en el top, en el máximo nivel del Fondo Monetario Internacional, se preguntan si Estados Unidos va a poder salir. Porque si sale Estados Unidos de esta crisis, podría jalar prácticamente a todo el mundo que está en una situación en débil. China había sido uno de los grandes motores del mundo. La semana pasada se dio a conocer que China creció apenas un 7% en el primer trimestre de este año. Dice uno, bueno, pues, oye, el 7% es fantástico, ¿no? Si lo comparamos con México, que creció un 2.1% todo el año pasado. China, para todo el año pasado, creció el 7.4%. El primer trimestre, un 7% con respecto al primer trimestre del año anterior. Sin embargo, si vemos que China creció en el 2007, antes de comenzar la crisis, esta crisis terrible, que todavía permea en el mundo, China creció un 14.2%, 14.2%. Y en años previos, en niveles superiores al 10%. El gobierno chino siempre ha mencionado que China, con un crecimiento del 8%, es un crecimiento recesivo. El tamaño de esta inmensa, poderosa economía son 1.350 millones de individuos en este país. Los comparamos con un poco más de 120 millones en el mes. Quiere decir que este nivel de crecimiento del 7.4% el año pasado, fue el peor nivel de crecimiento en esta poderosa economía, desde hace 24 años. A parte de Estados Unidos, todo el mundo se pregunta qué va a pasar con China. Y entonces me viene a la mente, Brasil, México, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, que crecerá este año un 3%. Rebajó en dos puntos porcentuales con respecto a su pronóstico de NET. Este dato lo dio la semana pasada. 3%. Brasil, la economía más grande de Latinoamérica, tendrá un crecimiento negativo para este año. de 1%. Rusia, otro país de los BRICS, tremendamente importante para Europa, para la Unión Europea, para la zona euro. Rusia tendrá un crecimiento negativo del 3.8%. La India se espera que crezca más que China por primera vez desde 1999, este año que la India crezca un 7.5%, cuando el Fondo Monetario Internacional está pronosticando que China va a crecer un 6.8%. Pero esto no es todo. Todo el gobierno chino está muy preocupado de que no haya un desplome absoluto. que no haya, en términos coloquiales, a nivel financiero internacional, que no tenga un hard landing, un aterrizaje forzoso de la economía china. El viernes pasado, China impuso una serie de candados al Shanghai Composite, porque esta bolsa importantísima del mundo, y particularmente en Asia, había crecido más de un 100% desde hace un año. Entonces alguien se preguntará, bueno, pues entonces China no está tan mal, ¿no? O sea, si la bolsa china, la bolsa de valores china, está en esos niveles, entonces desde luego debe ser fantástico, o sea, su economía debe tener grandes esperanzas. Pues no es así. Ocurre lo mismo que con las bolsas de todo el mundo. Ustedes, en los titulares, quizás de repente, vean que el Nasdaq ya tocó otro récord. El Dow Jones, también. El Standard & Poor's, también. Las bolsas europeas, wow, fantástico. Todo eso quiere decir que el mundo ya está bien. No. Lo que significa es que con las tasas de interés tan bajas, a las cuales hemos llegado por conducto de los banqueros centrales de todo el mundo, los inversionistas han estado sacando su dinero de los bancos de los bonos que dan tasas muy bajas. ¿Y a dónde las han estado metiendo entonces? ¿A dónde han estado metiendo todo ese dinero? Pues hay instrumentos de riesgo. Y dentro de esos instrumentos de riesgo también están los países emergentes. y todos los instrumentos de estos partidos, de estos países emergentes. Esa es la razón por la cual las bolsas han estado confundiendo a la población mundial. ¿Por qué la gente no sabe? O sea, dice, bueno, pues, no está tan mal. Estará bien. Toda la gente está teniendo mucho dinero. En Estados Unidos, esto se le llama efecto riqueza, que significa que la gente ahí, pues, por costumbre tienen casi todo el mundo instrumentos de inversión en las bolsas, más del 60% de la población de Estados Unidos. Y por lo tanto, lo que ocurra con las bolsas afecta a su nivel de gasto. Y si afecta a su nivel de gasto, pues, que es más o menos el 70% de la economía de Estados Unidos, pues, si afecta a su nivel de gasto, entonces, las bolsas han estado influyendo de manera determinante para esta recuperación de Estados Unidos. Pero volvemos al principio. Entonces, ha sido, todavía es, el QE3 insuficiente. significa que esta última herramienta, porque además es tan extrema, usa fabricar dinero para comprar bonos de largo plazo y mantener las tasas de interés suprimidas. Esta herramienta ya no la pueden usar los bancos centrales. Los mercados financieros internacionales se dan cuenta que esta última posibilidad ya no va a tener una subsecuente. Entonces, el momento en que estamos viviendo ahora es precisamente de ver si realmente el QE3 de Estados Unidos, lo que hemos terminado en noviembre pasado, realmente, pero... En este año estamos viendo que se pueden incrementar las tasas de interés en Estados Unidos. La tasa líder. Esta ha estado de 0 a 0.25% desde el 2008. Estados Unidos no sube su tasa de interés. Había estado bajando hasta el 2006. Todos los mercados, en el momento en que alguien del Federal Open Market Committee, de la FED, del Banco Central de Estados Unidos, de ese comité, en donde están los funcionarios que toman la decisión monetaria, en el momento en que cada funcionario abre la boca, son aproximadamente 12, 8 de ellos toman la decisión. Todos los medios están a la expectativa. Si alza la cara un funcionario, prácticamente la gente dice, ya viene la primera alza de tasas. Se está pensando que la primera alza de tasas sea hasta hace dos meses, se estaba pensando que iba a ser en junio, en la reunión de este FOM, de la Reserva Federal. Sin embargo, surgió una serie, surgió un dato en particular del desempleo. El desempleo se habían estado creando en los últimos 12 meses en Estados Unidos, más de 200 mil nuevos empleos. En el desempleo de marzo, este fue de 126 mil nuevos empleos. Fue muy bajo. Entonces, otra vez, sobreviene la preocupación y dice, en momento, no podemos subir las tasas. Este tema de las tasas, ustedes seguramente lo ven de vez en cuando en las noticias, en los periódicos, etc. Ahora, después de este dato del desempleo y otros varios, se ha creado la expectativa de que suban las tasas hasta finales de año. Pero esto puede provocar que el efecto contrario que se había obtenido bajando las tasas se presente de repente de manera impetuosa y se disparen esas tasas que, recordemos, habían estado suprimidas para estimular a la economía. Y eso es a lo que le temen todos los países del mundo. El viernes pasado y el sábado, también el domingo, tuvieron la reunión de primavera los representantes de finanzas y economía del mundo. 188 países que conforman el Fondo Monetario Internacional. Esta reunión es de primavera, se reúnen todos los años. la preocupación. Yo me imagino a estos señores ahí que llegan, ellos saben la gravedad del asunto. Y me acuerdo de una película que había hace algún tiempo, donde los científicos del mundo saben que viene un meteorito a estrellarse contra la Tierra. pero la población mundial no sabe el nivel de gravedad. Y estos personajes, estos científicos de la economía y las finanzas, banqueros centrales, los secretarios, los ministros de finanzas, se reúnen y ellos sí saben exactamente la gravedad. Cada vez que veo una reunión de ellos o del G20 en los últimos meses, años, eso es lo que yo me imagino. Están ellos preocupadísimos. Carstens ahora hizo una declaración de que bueno, pues yo estoy un poco más relajado porque las discusiones se dirigieron un poco más al crecimiento y no a la crisis. Todo, todo esto puede, podría provocar dado el nivel de deuda que tiene el mundo. Cuando hablo de nivel de deuda, estoy diciendo que ya prácticamente todos los países no tienen posibilidad de manejarse para salir de esta crisis. El nivel de deuda, de acuerdo con el Bank for International Settlements, del 2007 al 2013, que es el último dato que dio, subió de 70 trillones de dólares, nomenclatura americana, hago la aclaración, de 70 trillones de dólares a más de 100 trillones de dólares. La deuda que tiene la Unión, la zona euro, es de más del 90% de su PIB. El tratado de Maastricht, que le da nacimiento prácticamente al euro, a la moneda, en sus inicios les permitía solamente hasta el 60% como nivel máximo. Italia tiene un 135% de deuda. Grecia tiene un 170%. Eso en la zona euro, así nos vamos, Francia más de un 90%, Italia más de un 90%, perdón, ya había mencionado Italia y es más de 137%, perdón, sí, pero están por ese nivel prácticamente todos los países. El país que está mejor, que se supone que está mejor controlado es Alemania y este país tiene un 80% de entonces eso hace que el peligro de que nosotros pudiéramos caer en una depresión y romper el récord de la depresión de los años 30's de la peor recesión sufrida por el mundo contemporáneo en los años 30's es muy grande, es realmente muy grande y estos señores cada vez que se reúnen están tratando de evitar eso. Japón tiene una deuda del 250% es impagable esa empresa deuda y estamos hablando de la tercera economía más grande del mundo. China tiene una deuda pública una deuda del gobierno de menos del 20% sin embargo la deuda total recordemos que es una economía socialista en gran medida se ha incrementado esto no aparece fácilmente en los medios de publicación pero se ha incrementado del 126% a más del 250% todo eso lo saben perfectamente los gobernantes por lo tanto esto crea mucha preocupación bueno regresando al tema de las monedas que no es otro tema es el mismo tema es el tema que más preocupación les crea a todos estos funcionarios esto lo único que hace es ver el nivel de riesgo que tienen las monedas en el mundo el euro ahora con este problema de Grecia y luego si le surgen otros problemas de Italia de Francia porque las tasas han estado muy muy bajas y eso les ha permitido seguir viviendo se han reducido muchísimo por esa fabricación de dinero que los bancos centrales han estado haciendo pero con este primer paso de incremento de tasas de interés todos estos países que están realmente mal inmediatamente podrían caer en insolvencia y por lo tanto la zona euro podría disolverse de hecho es una probabilidad muy alta la zona euro México tiene un nivel de deuda de menos del 40% tenía menos del 30% de su PIB es un nivel muy muy manejable las finanzas públicas han sido muy bien manejadas también los déficits públicos ahora en este último año se incrementó mucho por esto de la reforma fiscal y porque quisieron incrementar el gasto sin embargo ese déficit público que es deuda anual que se acumula a la deuda pública que ya yo mencionaba del 40% está bien está responsablemente manejado es decir que en caso de una crisis grave México podría incrementar sin mayor problema sin castigo de los mercados su gasto público México tiene un nivel de reservas internacionales de 195 millones 195 mil millones de dólares y además tiene un préstamo del Fondo Monetario Internacional una línea de crédito de aproximadamente 70 un poco más de 70 mil millones de dólares en caso de entrar en una crisis severa incluso podríamos recibir ayuda de la Federal Reserve del Banco Central de Estados Unidos por otros quizás 70 mil millones de dólares con el fin de afianzar al peso esto porque las finanzas públicas han sido bien manejadas y quiero decir que no soy del PRI ahora que estamos en votación ni nada el señor Richard Fisher es uno de los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos y en los últimos años en diversos gobiernos lo ha dicho ha dicho que los funcionarios del gobierno mexicano del Banco Central son de los más eficientes del mundo desde luego no fue fácil que así se convirtieran hablando de las devaluaciones previas no es por cualquier cosa que el señor de la OCDE ¿cómo se llama? Burría José Ángel Burría bueno pues haya sido propuesto y aceptado después de que fue secretario de Hacienda aquí en México en la crisis peor bueno de las últimas dos décadas un poco más de que este Carstens esté en el Fondo Monetario Internacional en la dirección del Fondo Monetario Internacional no dependiente de Lagarde en el Consejo de manera alterna también en el en la Organización Mundial de Comercio tenemos a un funcionario muy importante del gobierno de México es por eso que a México se le ve con buenos ojos a nivel internacional vamos a ver que este nivel de reservas va a ser una forma muy importante para soportar una crisis muy severa sin embargo lo que más importa para los mercados es una perspectiva de largo plazo eso le da mucha mucha firmeza a la modera y eso lo da las reformas estructurales México es el país vanguardista en reformas estructurales incluido la zona euro incluido Japón y bueno por supuesto China que está muy muy por detrás estas reformas estructurales lo que pueden lograr es que México pueda crecer en los próximos años a niveles superiores de los que ha estado creciendo que es niveles del 3% 3.5% podría lanzar a México hasta un nivel de crecimiento del 6 y del 7% los funcionarios hablan del 5% porque tratan de verse controlados sin embargo el impacto podría ser realmente considerado México el peso mexicano podría irse hasta los 20 pesos por dólar si una crisis mayor surgiera en estos próximos meses como ya mencioné el nivel de riesgo para el mundo es inmenso ¿por qué? ¿por qué esos niveles y México está tan bien? pues por la simple razón de que los capitales se van a países de repugio ha sido tradición en los últimos meses los últimos dos años diría yo que se vayan a Japón o que se vayan a Estados Unidos por supuesto ahora últimamente se han estado yendo a Alemania la Alemania ya la están tomando como si no perteneciera a la zona euro es cosa muy rara entonces ese simple hecho las tasas de interés o una crisis mayor que se podría presentar con cualquier pretexto debido al nivel de deuda que está sufriendo el mundo una crisis mayor podría llevar al peso hasta niveles superiores de ley y lo podrían manejar aún así lo podrían manejar México aparte de las reformas estructurales tiene también a Estados Unidos a un lado a quien estaría de quien estaría bien depender de China ahora que estaba hablando que está a punto de desplomarse de Japón que hay una crisis también que viene porque ese nivel de deuda es impagable 250% del PIB de la zona euro que tiene niveles de deuda terribles o de Estados Unidos que es una economía que podríamos decir que es la menos enferma Estados Unidos tiene un nivel de deuda superior al 100% sin embargo por decir el sector bancario el sector financiero es uno de los sectores más fuertes más sólidos desde la última crisis se han tomado medidas y eso hace a Estados Unidos un país realmente sólido esto no ocurre ni con China ni con Japón ni con la zona euro sus sistemas financieros son tremendamente frágiles y en las primeras de cambio podrían explomarse ahora mismo hay una empresa china que cayó en cese de pagos en incumplimiento de pagos el día de ayer pero esto crea un miedo considerable de que esto pudiese propagarse a todas las empresas chinas en los últimos meses ha habido una salida de capitales considerable de China bueno esta es la situación en lo general yo sé que tienen ustedes clase podemos pasar para preguntas preguntas jóvenes por favor adelante entonces quiere decir que con todas estas crisis económicas que se han dado todo el mundo tiene también que ver con la caída de los precios del petróleo es por eso que el peso mexicano debe ser de valor exacto ese es un factor muy importante determinante que ha afectado al peso mexicano el precio del petróleo se ha depreciado sobre todo por esa caída de China esta economía poderosísima la segunda más importante del mundo y eso ha provocado que muchos precios de materias primas hayan caído y cuando cae el precio de una materia prima pues desde luego afecta a la moneda de los países exportadores de esa materia prima como ustedes saben una moneda está el valor de una moneda pues está determinado simple y sencillamente por el fenómeno de la oferta y la demanda la ley de la oferta y la demanda si yo vendo un chocolate mexicano a Estados Unidos Estados Unidos compra pesos y por ese simple hecho este chocolate mexicano el peso mexicano se aprecia si nosotros compramos un auto hecho en Estados Unidos vamos a tener que comprar con nuestros pesos a vender pesos y por lo tanto nuestro peso se aprecia es el caso de las materias primas el precio del petróleo si bajan los precios del petróleo y este es un producto importante de exportación para nosotros pues desde luego se demandan menos pesos y el peso se deprecia este factor de de la moneda de la ley de la oferta la demanda es lo que hace que las monedas se aprecien y se deprecie dice uno bueno pues es un factor yo compro un chocolate me compraron un chocolate mexicano necesitaron pesos se demandó peso y por lo tanto subió el precio de la cotización pero cuando vemos que el mercado internacional de divisas es el amo y señor de todos los mercados que comprende al mercado de acciones al mercado de bonos al mercado de commodities a los mercados físicos al turismo todo eso y además a las percepciones que sobre estos mercados tiene el público inversor entonces ya vemos que tenemos que estar al pendiente de todos esos factores para tratar de determinar el valor de una moneda en un momento determinado ese es un factor importante el precio del petróleo efectivamente en este caso al peso mexicano eso le pega de manera negativa sin embargo de manera positiva le pega el hecho de que más aproximadamente el 80% un poco menos el 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos y Estados Unidos se ha venido recuperando aunque sea pues temporalmente quizás pero el hecho es de que el año pasado si tuvo una recuperación consistente el cuarto trimestre creció un 5% en el tercer trimestre creció un 4.6% y ya en este último ya creció menos un 2.2% pero ha sido mucho mayor que el crecimiento de todas las demás y por lo tanto hay un factor positivo que le afecta al peso que es que Estados Unidos está bien está comprando muchos productos mexicanos y por lo tanto está demandando pesos y por el otro lado pues el factor negativo de las tasas de interés o por ejemplo los precios del petróleo ha sido más impactante el factor negativo que el positivo de Estados Unidos sin embargo también Kasten lo ha dicho en varias ocasiones se presenta la posibilidad de que después los mercados se den cuenta de que si le va bien a Estados Unidos le va bien a México y por lo tanto todos esos factores ya no se les va a prestar tanta atención como lo que le va a hacer las tasas ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta como usted lo mencionó posiblemente Estados Unidos vaya a subir sus tasas de interés en este año y eso va a crear volatilidad en todo el mundo pero ¿cree que haya la posibilidad de que eso no ocurra y que Estados Unidos siga aplazando esa subida de tasas de interés y eso puede ser una señal de que realmente la economía de Estados Unidos todavía necesita el estímulo de esas bajas y eso podría ser incluso peor para la economía global ¿Aquí hay eso? Bueno lo que tiene la economía global es que no suba las tasas de interés y efectivamente en Estados Unidos Federal Open Market con la FED estos ocho personajes que deciden sobre las tasas de interés están con la misma duda que nosotros ellos dicen ¿saben qué? no vamos a tomar una decisión hasta que no veamos más datos primero estaban seguros relativamente se pensaba por eso que junio era la fecha sin embargo después de estar este dato del desempleo de la creación de empleos en el último mes a mes de marzo ahora vamos a ver el de abril a finales de este mes va a ser muy interesante y de otros datos como las ventas al menudeo como las de bienes duraderos han permitido ver que hay una desaceleración en Estados Unidos y esa desaceleración que es una noticia relativamente negativa para Estados Unidos pues se considera positiva para prácticamente todos los países y para los mercados accionarios los mercados accionarios cada vez que dice la reserva o alguien de la reserva comenta que se van a aplazar las tasas porque hay divergencia en sus posturas que se van a retrasar las tasas alguien comenta en ese día y las bolsas mundiales se disparan porque quiere decir que van a poder seguir metiendo ese dinero a los instrumentos de riesgo y en ese momento también se recuperan se recuperan las monedas de los mercados entonces es el punto de que pues las noticias ahora negativas para la Unión de Estados Unidos resultan positivas para el mundo porque les permite tener más tiempo antes de que comiencen a subir las tasas y que comience a haber una fuga de capitales sobre todo hacia ese país entonces es muy interesante lo vamos a estar viendo es muy importante no dejar observar que si son momentos muy dramáticos eso del cometa que podría estrellarse contra la tierra eso es esa es la visión que tienen estas personas que se reúnen del Fondo Monetario Internacional la directora gerente Cristina Lagarde el Banco Mundial el G20 el G7 tenemos problemas de equipo geopolítico documento rápido que podrían ser la gota que pudiese derramar el vaso Ucrania es una situación extremadamente preocupante el Medio Oriente ahora que esas noticias han sido positivas para México esas noticias negativas para el Medio Oriente han sido positivas para México porque en los últimos días se ha recuperado en alguna medida el precio del petróleo de Estados Unidos y de todo y bueno está también en el West West Texas Intermediate entonces cualquiera de estas cuestiones podría provocar las tasas de interés las cuestiones geopolíticas Ucrania Medio Oriente Grecia toda esta semana hemos estado viendo un reconocimiento de Grecia en la situación griega ya no tiene prácticamente dinero para pagar el día de ayer Cipra el primer ministro les dijo a todos a todas sus regiones que le dieran todo el dinero que les quedaba ahí en sus bancos para poder tener ahí un guardadito y en un momento dado pagar al Fondo Monetario Internacional la siguiente el siguiente pago este viernes se van a reunir los ministros de finanzas de la zona euro por el gobierno griego para ver si llegan a algún acuerdo es muy probable que caiga en cese de pagos en incumplimiento de pagos y si cae en incumplimiento de pagos es muy probable que salga de la zona euro pero lo que temen los de la zona euro es que esto pudiese ser la gota también que derrame el vaso y que pudiese deshacer ese proyecto monetario es decir no yo estoy seguro que Angela Merkel ya tiene un plan B es Alemania y en un momento dado podrá sobrevivir ella sin los demás pero los demás se quedaron en una situación horrible una pregunta más te aprecio mucho por decirse gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.